Hola, ¿qué tal? Un poquito, ¿alguien trajo algo muy rico? ¿Te sugeriste? Feliz cumpleaños Muchas gracias ¿Sabes qué pasa? No se pueden poner porque son, se caen, no importa Son 200 programas Sí, pero ustedes no estaban aquí ¿Chicas? Bueno, antes que sean las 12, la sorpresa tiene que salir al aire Vos decís, ¿de qué se trata, no? Sí, te estoy mirando a una cara de no saber nada Bueno, yo estoy muy enterada porque el llamado telefónico lo tuve muy temprano Esto fue en la hora de Paraguay Y Freddy nos llamó tempranito, eso sí Freddy de Florida, tu amigo Uy, me imagino Entonces es una sorpresa para vos En el sentido de que él escribió este poema que yo ahora voy a leer Él dijo, por favor, leelo vos porque es una sorpresa para Edith y demás Así que, y es bien merecido, aparte es muy, muy bonito Escuchá qué lindo, ¿eh? Para la conductora Edith, dos veces cien Ese es el título Y se cumplieron 200 audiciones De tu creación Melodías Alemanas Que en los domingos por la mañana Alegra a tantos corazones Fue la fiesta tu oportunidad Para brindar contigo Edith Y para saludarte con Ail Prozit De toda la comunidad Después de tanto escuchar Unión Finalmente te conocimos Pero ahora lo que perseguimos es el verte por televisión Te envío 400 besos para empezar Que van todos juntos Y ahora es sólo un beso por cada hora Y eso no es abusar Que nadie se ponga celoso Es este un elogio merecido No se trata de un cumplido Sino de un oyente fervoroso Tu liderazgo no se discute El programa es un montón Para que mantengas esa pasión Te deseo un Al escute Freddy de la vida Hermoso ¿Estás todavía resultado ser el hombre? Freddy no sé qué decir Me dejaste con la boca abierta Creo que exageraste Pero en demasía Totalmente Pero realmente es muy lindo lo que hiciste Fue una sorpresa muy grande Pero me dejaste sin palabras No sé qué decirte Gracias Realmente Hermoso Claro que sí Pero mirá el trabajo que se tomó Estas son las alegrías Que uno va cosechando A través de todos estos 200 programas O 400 horas Como ustedes quieran Estas pequeñas cositas ¿No? Van haciendo tanto Tanto ¿No? Uno va cosechando muchos amigos Ahí hay uno detrás tuyo Que nos está filmando Y bueno También es otro amigo Que se ha sumado A los tantos que tenemos aquí ¿No? Unos más Otros menos O sea Por supuesto Algunos disponen de más tiempo Como en este caso Jorge que está aquí Filmándonos Y otros no pueden Pero de todas maneras Los sentimos muy cerca De acá Donde pongo mi mano Del corazón ¿No es cierto? Profesor Lo escuchamos Vamos a darle un poquito De micrófono a él también Porque si no Si no Claro Porque la pobre Marisa Es un ratito así Buah En fin ¿No? Como Las landas del Bum Bum También También Pobrecita Con estos nombres alemanes ¿No? Lo interesante fue El otro día En el examen ¿Raios? 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 Sí, para todos Para todos Para todos Listo Ay, ahora me toca a mí Doce horas Tres minutitos Y seguimos aquí En Melodías Alemanas por Unión Disfrutando de esta De este festejo De nuestros 200 programas 400 horas en el aire Y agradeciendo Todos esos hermosos Llamados que ustedes Nos hacen Agradeciendo la visita De Jorge y Mercedes Aquí Compartiendo cosas ricas Y bueno Filmándonos Escrachándonos Como día Bien Bueno Muchas gracias Y adelante A esta gente Que organiza todo esto Bien Música Música Música